... Parte el corredor número 47, Sebastián Olivella del Valle Número 40, Esteñola Sánchez, que se prepara en el partido En plataforma número 37, Sergio Carrillo Se viene Olivella en este momento, es el corredor del Valle saltando Ahí viene ya el número 47 para tomar la última recta del remate de Pisa Tiempo para Olivella